Bien, y tras este acontecimiento religioso, las reacciones de los políticos y también de religiosos y de la Fundación Romero no se hicieron esperar y con alegría y con un sentimiento de unidad, los salvadoreños se reunieron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para vivir ese momento tan especial que instó a la reconciliación. El Salvador vivió una verdadera fiesta con la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y esa acción, que para muchos es considerada una bendición, generó diferentes reacciones entre los políticos. Mientras unos consideran que su mensaje continúa vigente y que debe ser motivo de unidad y reconciliación, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que asistió a la ceremonia de beatificación del Obispo Mártir, se mostró complacido con la decisión de la Santa Sede. Claro, ahora Monseñor Romero va a ser nuestro primer santo, está en camino, además va a ser beatificado también Rutilio Grande. Yo creo que es un día de regocijo para el país, pero sobre todo se está reescribiendo nuestra historia, la verdadera historia de El Salvador y es por la que tanto luchamos que se lograron. Su mensaje fue universal y unió a personas de todo el mundo que reconocen al pastor salvadoreño como un hombre que vivió la santidad y luchó por las causas sociales. Él representa un tipo de santidad inédita, porque es el santo que toma en serio lo que enseña el concilio, o sea, la dignidad humana, la justicia, la verdad, los derechos humanos, la opción por los pobres. Él representa ese tipo de santidad. Estamos muy contentos y nos merecemos los salvadoreños y salvadoreñas tener esta oportunidad tan grande de este evento. Se siente, se ha sentido en estos 35 años y creo que ahora se va a sentir con más fuerza. El profeta dedicó su vida a defender los derechos humanos de los más pobres y a buscar la justicia social. A 35 años de su asesinato por grupos de ultraderecha, su muerte continúa impune. Por este crimen de lesa humanidad, se señaló como presunto responsable intelectual al fundador del partido Arena Mayor Roberto Dawison. Sin embargo, la dirigencia tricolor siempre negó los señalamientos. El expresidente de la República y presidente honorario del COENA, Alfredo Cristiani, se vio obligado a reconocer su legado. Un sacerdote que llevó a arzobispos salvadoreños, ahora ratificado por autorización de la Santa Sede, eso no ocurre en todos lados ni todos los días. Es de sentirse orgulloso y contento de que esté ocurriendo aquí. Desde el 23 de mayo, los salvadoreños tienen a un intercesor ante Dios, en la figura de Monseñor Oscar Romero, el profeta y mártir, que tuvo una opción preferencial por los pobres y murió por amor a ellos.